Porque tiene que ver con la música country, porque acá hay una asociación de música country que hacen festivales y además se juntan todos los meses en el Irish Pub que queda ahí en la ciudad vieja y Raúl Tejero, que es uno de los integrantes, nos cuenta qué hacen en esas reuniones semisecretas. Lo vemos. La música country es como un término paraguas bajo el cual hay un montón de subestilos. Es como cuando vos decís qué es el folclor y vos tenés Vidalita, Chamamé, Baguala y se cantan de distinta manera y tienen distintos instrumentos. Chamamé no tiene nada que ver con una chacalera, por ejemplo. Y en el country tenés lo mismo. Vos tenés, por ejemplo, estilos como Honky Tonk, Bluegrass, Western Swing, country rock, rock sureño, que son distintos. A la gente le puede llegar más o identificar más con el country de Bluegrass, que es con el banjo, violín y todo eso, y de pronto a veces se escuchan cosas como rock sureño y dicen, pero eso es country y es de pronto una corriente del country, como lo es el Rockabilly, como es el Cajun, como es el Tex-Mex, son muchos estilos distintos de country. Bueno, yo realmente era fanático del blues y del jazz, no tenía ni idea de lo que era el country, pero empecé a escuchar en los años 70 a John Denver y a Kenny Rogers y realmente me encantó. Me gustaba mucho las historias, me gustaba mucho la instrumentación y empecé yendo a la biblioteca de Ríos Washington y a sacar libros del country y a ver las primeras colecciones en cassettes que ellos tenían. Empecé a comprar los discos de pasta que había en ese momento mucho acá, empecé a ir a Argentina y a Brasil a comprar lo que podía conseguir allá y de esa manera fue como fui armando mi colección privada y leyendo y aprendiendo sobre el country. Y un día dije, bueno, acá yo quiero ir a Nashville, que es la cuna de la música del country, y bueno, surgió ahí una cuestión de una beca y bueno, pude viajar y pude recorrer parte del sur y bueno, a Nashville le salió mucho más. Y cuando volví, volví ya con mucho más conocimiento y más material también. Por ejemplo, los músicos, bueno, obviamente se luquean para un festival y de vez en cuando yo me pongo mi chaleco, con mucho orgullo tengo a Willie Nelson y a Elvis Presley y ando con esos por ahí, pero yo soy guía súper también, me quedan mirando como que acabo de bajar de alguna nave extraterrestre. Yo asumí que es lo que me gusta y vivo así y el problema no tienen los demás y no lo tengo yo. Es así. En cuanto a la forma, a veces el estereotipo que uno tiene de quién escucha música country, eso ha caído porque se escucha música country, no sé, desde California hasta Nueva York, tenés estaciones de country, tenés discoteca gigantesca donde la gente va a bailar country, donde el neoyorquino deja la corbata y se pone las botas, el jean y el sombrero y se va de noche a bailar country. En el 2005 nos juntamos un grupo de fanáticos y queríamos hacer una especie de, surgió como un club de country, porque siempre nos preguntábamos cómo se puede escuchar, dónde se escucha, cómo se consigue, entonces pensamos en dar información. Entonces uno de los músicos dijo, no, vamos a hacer algo más serio, vamos a hacer algo realmente legal. Y así surgió una asociación sin fines de lucro que se llama AMCU, Asociación de Música Country de Uruguay, que hicimos incluso específicamente poner el nombre en español, nada de Country Music Association en español. Y bueno, tenemos todos los requisitos legales, somos reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura, tenemos un sitio web que es totalmente en español y que informa lo que sucede en el mundo del country en inglés, pero lo que sucede también en Latinoamérica, en Uruguay, si hay un toque acá, en tal cual boliche lo publicamos también. Nosotros organizamos lo que llamamos el Festival Country, que generalmente es en diciembre. Los primeros tres fueron en la Ciudad Vieja, el cuarto lo hicimos en el pabellón de la música, en el Parque Rodol el año pasado, en el 2011. Convocamos a que la gente vaya, la gente va con sus sillitas, se sienta y bueno, disfrutan country por muchas horas, con las bandas que hacen definitivamente country, o bandas que dentro de su repertorio incluyen cosas country. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.